Hoy vamos a hablar de un tema preocupante, alarmante, en verdad y muy triste y es el tema de los que están bajando de Liga a Ligas muy bajas para tener una ventaja absurda ¿Por qué es preocupante, Pinceladas? Bueno, estaba viendo las estadísticas de Picsonic y según han entrado muchísimos jugadores nuevos Mi pregunta es, ¿dónde están? ¿Que en Liga Campeón no se consiguen jugadores? Liga Maestro está igual ¿Por qué el juego no hace algo para evitar que esta gente, que te voy a mostrar algunos ejemplos, sigan bajando de Liga? Para mí esto es totalmente alarmante porque siento que los jugadores nuevos simplemente van a abandonar el juego antes de poder entender lo bonito que es War Robots Yo sé que tú me vas a decir, Pío Pinceladas, no seas doble cara que la gente que baja de Liga es porque campeón es pay to win Ok, digamos que te compro la idea de que bajan de Liga por eso Yo te pregunto, ¿por qué este jugador con 17 mil victorias? Ese es el primer índice que tienes que ver de esta clase de tramposo El total de las victorias con 17 mil victorias que le ha dedicado muchísimo tiempo Ojo, no te hablo de años, te hablo de tiempo jugando Va a decir que va a bajar a Liga Oro y mucho más abajo Porque el otro factor que tienes que ver es el índice de victorias que tiene este jugador 20% Este jugador va hacia abajo, va más abajo No se va a conformar con llegar a esta Liga, sino quizás que a llegar a Liga Plata Y le vas a decir, es porque campeón es pay to win Ahora mira, el hangar tiene un Imugi Algo que es totalmente nuevo, ya lo tiene y ya lo tiene al MK212 También tiene una Sónica de las nuevas en el OX Minus Para mí esto es simplemente un ejemplo de que esta clase de jugadores hacen trampa Bajan de Liga simplemente para dañar la experiencia de usuario del novato Y tener una ventaja absurda Si yo me quejo que campeón es pay to win Y yo decido jugar en Liga Experto ¿Por qué tener tanto nivel en el hangar? Simplemente para tener ventaja La misma ventaja que no te gusta que los otros tienen en campeón Pero que si te gusta tener a ti como tramposo en Ligas Bajas Yo no encuentro lógica en ese argumento Sí, entonces los dos factores determinantes que tienes que tomar tú en cuenta Si eres nuevo Es el número de victorias totales y el porcentaje de victorias Sí, ya con eso te vas dando cuenta Que esta gente simplemente está haciendo trampa Como dato curioso, tiene más victorias totales que yo Es decir, juega demasiado Le dedica muchísimo al tiempo Es triste porque aparte de esto Fíjate, estaba jugando con un dúo Me los he conseguido con dúos, con tríos, hasta con clanes completos Y fíjate este Un Behemoth Full MK3 Un Mox Minos en la misma situación Sí, a mí me gustaría que como solución El juego Todos estos ideas Hacer una base de datos De esta gente tramposa Subirlos a su liga Y tener esa base de datos Nosotros los que hacemos contenido Y tenemos la oportunidad De hacer sorteos Para que no ganen nada Para que se les sea imposible Ganar ningún tipo de premio Lo triste es que me consigo tantos jugadores de este estilo Haciendo trampa Que yo te voy a ser sincero Yo no tengo tiempo para denunciar esta situación Hago este video para hacer conciencia No es chido bajar de liga a liga plata, liga oro Solamente estás dañando al juego Estás siendo sumamente egoísta Porque dañas totalmente el juego Y dañas la experiencia de los jugadores Que están comenzando Esto es un ejemplo De todo lo que está mal en el juego Desde hace tiempo Está pasando esto Pero me hice una cuenta en EOS Una cuenta nueva Y yo me conseguí estos personajes Yo estando en liga plata No tenía ni siquiera titán en ese momento Porque no había llegado hasta el nivel Para tener el titán Y ahora imagínate Lo que me pasó Ahora imagínate Lo que a los nuevos Les está pasando Triste, sí Aquí te coloco otros ejemplos Esta es la cuenta segunda Tiene 10.000 victorias Sí Y aquí tiene 100% De 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 victorias De porcentaje Este amigo Me indica Que estaba mucho más abajo Y ahora está subiendo de liga Imagínate a este En liga plata Tú pensabas que en liga soldados No hay nadie Sí Y este amigazo Yo me lo conseguí Estando en liga soldados Por allí Subiendo a bronce Y mira Liga bronce Ojo Esto no es Mentira Todo esto son capturas Hechas en el iPad Y mira 5.800 victorias Y está por allá En liga bronce Haciéndole daño A los novatos Con estos titanes Con estos robots Que digamos Que no está súper chetado No Pero igual Está haciendo trampa Sí Yo te voy a hacer una pregunta Y trata de ser lo más sincero posible ¿Qué pensarías tú? Si alguien Como Pinceladas Voy a colocar mi ejemplo Alguien como yo Que tengo patrocinio Que me dan los robots nuevos Las armas nuevas Los titanes nuevos Porque hago contenido Y ustedes me visitan Y apoyan el canal ¿Qué pensarías tú Si yo estuviese En ligas bajas? En liga experto En liga diamante Y en liga mucho más abajo Teniendo un hangar Full MK2 Sí No todo es MK3 Porque ya no puedo Pero full MK2 sí Con algunas cosas MK3 Con 7 años de experiencia Haciendo contenido Con esa clase de ventaja Yo he estado jugando Ahorita Call of Duty Yo he estado jugando Pokémon Unite He estado jugando Caballeros del Zodíaco Sí He estado jugando Cualquier tipo de juego Y realmente El único Que tiene esta clase De problemas Así tan gigante Es War Robots Yo Creo que es momento De que el juego Haga algo Mi solución Sería que si tú llegas Pasas de diamante A experto Ya no puedas Volver a bajar A liga diamante Sería la solución Y Lo máximo Digamos Que se me ocurre Es que puedas bajar Una liga solamente Maestro Campeón Maestro Campeón Y ya más nunca Puedas bajar A liga diamante O liga oro O liga plata Yo creo que es momento Del que el juego Haga esto Porque Yo como creador De contenido No tengo tiempo Yo les voy a decir No tengo tiempo Para ponerme A denunciar A toda esta gente Si son demasiados Son demasiados Esto solamente Es un ejemplo De lo que yo Me he conseguido Con una cuenta Que ahorita La tengo en liga plata Y de verdad Que es triste Porque el hangar Que tengo Es nivel 1, 2, 3 Y algunas cosas 5 Porque me gané Por allí Un leo Y viene con cosas De nivel 5 De verdad Que es totalmente Absurdo Decir que esto Está chido Y que esto Lo hago Porque soy Free to player No Esto Lo hace la gente Simplemente Para tener Ventaja Y ser Tramposo Si tú Estás en liga Si tú estás en liga Campeón Vas a la liga Maestro Y te das cuenta Que en campeón Va a haber mucha gente Con meta Yo siempre lo he dicho Liga campeón No es la liga Donde la gente Juega más Sino es la gente Que tiene Cómo Permanecer En el meta Si Actualizando su cuenta Según La nueva meta Pero De verdad Que esto es triste Déjame tu opinión ¿Qué piensas de esto? ¿Cuál sería la solución Que el juego Debería Aplicar? ¿Y qué ha pasado? Que no No pasa nada Porque según Hace poco Habían dicho Que iban A colocar Muchísimas cuentas En su liga Iban a resetear Eso Pero yo me consigo Todos los días Que juego En la cuenta De ellos Me consigo Uno Dos Tres Cuatro De estos Amigazos Haciendo trampa Es triste Piloto De verdad Es muy triste Que la gente Normalice Y piense Que ser tramposo Es chido Que ser tramposo Está bien Si tú no quieres Estar en liga campeón Ya para finalizar Yo te entiendo Sí Pero actualmente Todas las ligas Están dañadas Están Distorsionadas Gente Buscando Tener Simplemente Ventaja Y está Totalmente Mal Porque así El juego Por más que Haga contenido Nuevo Por más que Hayan muchísimos Canales Haciendo directos Haciendo comunidad El juego Tarde o temprano Se va a morir Si la gente Nueva Abandona El juego Muchísima Gente De verdad Que se queja De este tema Se les queda Un montón Espero que este Video te parezca Interesante Hace tiempo Lo había hecho Pero digamos Que esta es la versión Actualizada 2023 Bye bye Gente